¿Y? ¿Llegó algo? No, Gaby. Cuentas, nada más. No sé cómo va a ser con la inauguración hoy. Compré pizza, cerveza... Sí, quedate tranquilo. Igual viene gente amiga. Ay, una invitación. A ver... Los excelentísimos señores Benjamín Pérez Perkins y Delfina Luzarreta, con motivo de su enlace, invitan a ustedes a la ceremonia y posterior celebración. ¿Son amigos tuyos? No. Pero me suenan los apellidos. A ver... Yo no me pierdo una fiesta en el Palacio Dubón y Loca. Quiero ir. Pero no entiendo por qué nos invitaron a nosotros. Mirá, primero nos pregunta a Dios y perdona. ¿Tenés que ponerte? Sí, tengo. Pero ahora te voy a hacer buenas entrevistas y además a la noche tenemos una inauguración acá. ¿Y qué tienes? Llegamos. Si la fiesta es de día. ¿Y te parece que me van a dejar entrar con el palacio? Mirá, yo me voy para la iglesia. Vos andá, cambiate, hacés las entrevistas y más tarde nos encontramos en el palacio. ¿Estamos? Bueno. Entre 1932 y 1934, los años en que se construye el Palacio Dubó, la economía de la Argentina y del mundo atraviesa la peor crisis del siglo XX. La Avenida Alvear, en donde se encuentra situado, es el lugar de máxima distinción y riqueza en la ciudad de Buenos Aires. Luis Dubó compra la lujosa casona de los Bari y la demuele para construir, según modelos de un arquitecto francés, el complejo de edificios que será la residencia de sus familiares en la ciudad. Para decorarlo, emprende un viaje por Europa, donde aprovecha las liquidaciones que hacen los nobles y los ricos afectados por la depresión económica mundial. ¿Quién es este hombre al que la crisis parece no tocar? No sé, acá en la invitación dice que la iglesia era laguna, pero todavía no llegó nadie. Entonces estoy bien, tengo tiempo. ¿Te pusiste traje? Sí. A la vez más tarde. Estoy entrando a hacer una entrevista. Beso. Dale, beso. Gracias. ¿Puedo entrar? No en este momento. Me llamo Gabriel Dimenglio, soy historiador y tengo una entrevista ahora acá. Ajá. ¿Sería posible que me dejara entrar si vengo a una hora más conveniente? Sí, es posible. Pero no en este momento. Si tanto le atrae, ¿por qué no intenta entrar por la fuerza? ¿Por qué no intenta entrar por la fuerza? Luis Duof Willerac nace en 1884. Es el noveno hijo de un matrimonio de inmigrantes llegados desde la región de Bayona, Francia, a mediados del siglo XIX. Los cónyuges se conocen en Dolores, provincia de Buenos Aires, donde el padre de Luis, ligado a la cría de ovejas, realiza una serie de buenos negocios y consigue comprar tierras, que todavía, ante la falta de seguridad en la frontera, son baratas. Tras su muerte, el joven Luis ingresa como pupilo al Colegio San José, en la ciudad de Buenos Aires. Su madre sigue acrecentando el patrimonio familiar con ayuda de sus hijos mayores, gracias a la adquisición de tierras en varias zonas de la provincia. Duof seguirá su educación en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibe de ingeniero civil. Durante su carrera, se destaca como jugador de rugby y se convierte en un fanático de ese deporte. Roy, ¿cómo hacía alguien como Duof para formar parte de la clase terrateniente? Diría que la Argentina fue, en la segunda mitad del siglo XIX, una de las economías de exportación más exitosas del planeta. A la Argentina vinieron capitales e inmigrantes extranjeros y permitieron poner en explotación una verdadera bendición natural que tiene este país, o que fue en ese momento, y es su enorme reserva de tierra fértil. La expansión comenzó muy temprano, en el siglo XIX, pero sobre todo desde pasada la mitad del siglo, esa expansión se aceleró y permitió que entraran en producción enormes extensiones de tierra. El padre de Duof fue una de las personas que, junto con otros, lideró ese proceso y cuando falleció en la década de 1880, se había convertido en un propietario muy importante. Lo que había hecho era... Él había llegado a la Argentina sin capital, sin dinero, y gracias al talento, al esfuerzo, a la suerte quizás también, logró acumular casi 30.000 hectáreas de tierra. Sus hijos, que nacieron en los años 80, y de ahí en adelante, contaron con la posibilidad de ingresar a la Argentina desde una posición que no tenía nada que ver con la de sus padres. Su padre, su madre, inmigrantes, ellos ya herederos de una fortuna muy importante, que siguieron incrementando en las décadas del cambio de siglo. Momento en el cual, además, la economía de exportación, y en particular la ganadería a la que ellos se dedicaban, experimentó cambios tecnológicos muy, muy importantes. Y en esos años, esos jóvenes Duof lograron hacer crecer mucho su fortuna y lograron insertarse en una clase alta, que hasta entonces era una clase alta formada en parte por familias tradicionales, pero que también era muy abierta a incorporar inmigrantes que tuvieran, no necesariamente orígenes sociales muy prestigiosos, pero sí mucho dinero. Y me parece que ese es un poco el caso de Duof. Bueno, muchas gracias. Ché, te quería contar que esta noche inauguramos la oficina, finalmente. Ah, qué bueno. Así que si querés, veníte. Dale. ¿Querés que lleve algo? Y dale, la verdad que nos vendría bien. ¿Vamos saliendo? Vamos. A ver que tiene la dirección ahora. Sí, tiene una birome. Desde fines del siglo XIX, en Argentina se consolida el modelo económico agroexportador. El país se especializa en la exportación de bienes primarios, fundamentalmente productos agrícolas y ganaderos, e importa casi todo lo demás, capitales, trabajadores y bienes de consumo. El crecimiento de la economía es impactante. Las exportaciones argentinas se multiplican 45 veces entre 1870 y 1913, mientras que el PBI es el de mayor crecimiento en el mundo. Pero estos números esconden que, junto con la expansión, se desarrolla una enorme desigualdad social. Los trabajadores del campo y las ciudades cumplen jornadas larguísimas, sufren condiciones de vivienda miserables y no tienen ningún derecho laboral. Los pequeños productores rurales se ven condenados a malvender sus cosechas a los acopiadores y a los terratenientes. Estos son los grandes beneficiarios del modelo económico. Los más poderosos entre ellos integran una asociación muy influyente, la Sociedad Rural Argentina. A este selecto grupo pertenece Luis Dubó. No apareció nadie en la iglesia. Me parece que llegué tarde. No sé, me voy derecho para el Palacio Dubó. Dale, entonces te veo después ahí en la fiesta. Yo tengo otra entrevista todavía. Bueno, ¿y cómo voy? Y de ahí, a ver... Tomate el 130, que te deja dos cuadros. Perfecto, te veo ahí. Beso. Beso. En 1909, se casa en la iglesia de la Merced con Lucía Hamm, miembro de una rica familia de origen irlandés. Con ella tendrá cinco hijos, que se irán casando con lo más granado de la sociedad porteña. Así se emparenta con los Avellaneda, los Santa Marina, los Dugan, los Escalante y los Uribe Larrea. Los hermanos y hermanas de Luis también contraen matrimonio con cónyuges de apellidos importantes, como Villanueva, Nazar Anchorena o La Croce. Dubó tiene una intensa vida social y es socio del Jockey Club y del Círculo de Armas, instituciones solo accesibles para un sector mínimo de la población. Sus relaciones, su importante fortuna ligada a la actividad agrícola ganadera y la energía que dedica a los negocios y a la política hacen de él uno de los hombres más poderosos del país. Para mediados de la década de 1920, es propietario de 110.000 hectáreas en los partidos de Colón, Huaminí, Dolores y General Conesa. Como es un gran terrateniente, integra la institución que protege los intereses de ese grupo, la Sociedad Rural Argentina. Y entre 1926 y 1928 es su presidente. En esos años, es también designado miembro del directorio del Banco Nación, que en esa época funciona sobre todo como un prestamista para los terratenientes. Al mismo tiempo, se destaca como un importante dirigente conservador bonaerense. Este es el predio de exposiciones de la Sociedad Rural Argentina, que a principios del siglo estaba en Florida y Paraguay. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya estoy llegando. ¿Te falta mucho? ¿Y todavía no hice la entrevista en la rural? Bueno, apurate que es tarde. Bueno, calma. Apenas termino, voy para allá. ¿Dale? Chao. Como presidente de la Sociedad Rural, Duó viaja a los Estados Unidos para asistir a la Tercera Conferencia Comercial Panamericana, con la intención de reclamar contra la política arancelaria del país anfitrión, que afectaba las exportaciones argentinas de carnes, maíz, semilla de alfalfa, lino y frutas. También intenta levantar las restricciones al comercio de carnes, establecidas por el gobierno norteamericano ante una epidemia de fiebre aftosa. Su viaje continúa por Canadá, donde estudia el sistema de grandes elevadores de granos como una forma de mejorar la rentabilidad del negocio agrícola. Queda deslumbrado y hasta el fin de su mandato en la sociedad rural insiste en ponderar el sistema productivo canadiense. Es que en ese país encuentra lo que él considera el mejor modelo económico. En un informe a sus colegas de la institución dice El mercado es libre, el Estado con la ley ha organizado nada más que el mercado y ha dejado el comercio libre. Para Duo, el Estado debe ser estrictamente un ordenador social mínimo, que solo tiene que intervenir para asegurar que nada obstaculice el desenvolvimiento de los negocios. ¿Puedo entrar? No en este momento. Soy historiador y tengo una reunión ahí adentro. Ajá. A ver, ¿sería posible que me dejara entrar si vengo una hora más conveniente? Es posible, pero no en este momento. Si tanto le atrae, intente entrar a la fuerza. ¿Ah, sí? Voy a entrevistar a Waldo Ansaldi afuera de la rural. Waldo, durante el modelo agroexportador, ¿cómo era la mirada de la sociedad rural sobre el país y sobre su propio lugar en él? Desde el comienzo de su historia, su fundación en 1866, la sociedad rural empezó a desarrollar una política y una línea de una notable coherencia, proclamándose como una institución no política, tuvo desde el comienzo una participación muy activa en la política que podríamos sintetizar en la expresión de ser una organización constituida por terratenientes, básicamente ganaderos, que llevaron adelante una política modernizadora pero conservadora. Este carácter de conservadores modernizantes o modernizadores conservadores dio la tónica de toda la institución que centró su acción tanto como una institución corporativa cuanto por la incidencia decisiva que tuvieron en las estructuras de poder. La sociedad rural dio presidentes, ministros, legisladores, tuvieron participación en prácticamente todos los gobiernos hasta 1946 de modo que le dio una impronta mucho mayor que la meramente corporativa. Su idea era la de un país agroexportador básicamente vinculado con Gran Bretaña a veces incluso enfrentado con el imperialismo norteamericano sobre todo con la cuestión de los frigoríficos y que se sintetizó en aquella expresión de los años 1920 al cual está tan ligado Luis Duó de comprar a quien nos compra. Bueno, muchas gracias. Hola, Julieta. Bueno, evidentemente ya estoy en la puerta del palacio. Quería avisar que estoy llegando tarde, estoy atrasado. Bueno, espero. Chao. En los años 20 la política del país es cada vez más compleja para los dirigentes conservadores porque no logran armar un partido de masas con el cual oponerse al poderoso radicalismo que gana todas las elecciones. A eso se suma el inicio de una crisis económica de dimensiones desconocidas. Ambas cosas llevan en 1930 a la organización de un golpe militar que quita del poder al radical Hipólito Yrigoyen e inicia una nueva etapa en la historia del país. Luis Duó tiene por estos años un papel central en la organización de las fragmentadas fuerzas políticas conservadoras que culmina en la fundación del Partido Demócrata Nacional. En las elecciones de 1932 ante la abstención radical y apelando al fraude el conservador Agustín Justo es elegido presidente y Duó diputado nacional. Al poco tiempo Justo lo nombra ministro de Agricultura Industria y Comercio un puesto clave frente a la compleja crisis económica mundial. Justo adopta medidas que tienden a proteger las ganancias de los grandes capitales tanto locales como foráneos. En ese marco se negocia el tratado Roca-Ranziman que busca asegurar la venta de la mejor carne argentina al mercado británico a cambio de una serie de concesiones al capital de ese origen. El ministro Duó es fundamental en la firma del pacto que beneficia a los británicos y a los terratenientes argentinos que como él producen para la exportación. Gaby, ¿estás muy lejos? Me dicen que no es acá pero no entiendo porque igual está entrando gente. Quizás también hay otra entrada porque el Palacio es un hotel que tiene entrada a dos calles. Ah. Igual estoy detrás de eso. Hola. En 1935 el senador Lisandro de la Torre acusa a Duó de desviar el 11% de la carne destinada a la exportación correspondiente a frigoríficos locales al extranjero Swift y afirma que por eso dicha empresa premia al ministro comprando sus animales a un precio mayor que el del mercado. Asimismo acusa al ministro de Economía Pinedo de no cobrar en forma de vida los impuestos a los frigoríficos extranjeros. El 23 de julio de 1935 mientras de la Torre y Pinedo se gritan cara a cara durante el agitado debate en el Senado Duó empuja al senador santafesino y este cae al piso. Enseguida se escuchan varios tiros que si bien están dirigidos a de la Torre impactan mortalmente en su colega partidario Enzo Bordavere y también hieren a Duó. El asesino es Ramón Valdés Cora un ex comisario bonaerense que ha tenido vínculos con Duó. En el juicio se comprueba que ese día había ingresado a la Cámara con un pase del ministro. Si bien todos acusan a éste de ser el autor intelectual no se puede o no se quiere comprobar tal imputación. El presidente justo lo respalda. De todos modos unos meses más tarde y por otros motivos le pide la renuncia y eso marca el fin de la actuación política de Duó. Posteriormente participa en el centro de la industria lechera y en la unión de productores agrarios para ocupar más tarde la presidencia de la Asociación Argentina de Criadores de Shorton entre 1939 y 1941. Alejado de esas actividades muere en su bello palacio el 19 de abril de 1963. Entró un montón de gente pero me dicen que esta invitación no sirve. No sé, ¿nos vamos? Bueno, nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos afuera de la fiesta. Vos andás pidiendo unas pizzas que yo salgo y compro una cerveza y unas gaseosas. Bueno. ¿Tenés algo de plata? Sí, algo tengo. Sí, qué buena que está la oficina. Sí, estoy buscando un montón. Che, felicitaciones. Maravilla la oficina nueva. Muchas gracias, gracias. Estamos contentos. Y negra investigaciones históricas, quién lo hubiera dicho. Por eso. Voy a dar una pizza. Está buena. un brindis, un brindis para el trabajo. ¡Bien! ¡Bien! ¿Recibiste la invitación que te mandé? ¿Qué invitación? Una que me pasó mi viejo de un casamiento, más o menos del año 30. Y como sé que estabas investigando a Dubbo, te la mandé. ¿Vos la mandaste? Sí. Pero nosotros fuimos. ¿En serio? No te puedo creer. Sí, fuimos y nos quedamos de fuera. Y claro, esa fiesta era para pocos y terminó hace 60 años. Muy bien. ¡Bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video